La segunda sesión del ciclo de conferencias 2007, Arqueología y Etnistóloga en Sudamérica, organizada por el Colegio Mexiquense a través del Seminario de la Historia Mexicana e Historia del Estado de México. Agradecemos la presencia el día de hoy del Dr. Michael Smith, a quien tengo gusto de presentar y le daré una breve nota de su vasta trayectoria. Michael Smith es director en Antropología por la Universidad de Irines, Urbana y Champagne. Actualmente es profesor de la Escuela de Educación Humana y Cambio Social en la Arizona State University y profesor investigador visitante en el Colegio Mexiquense. Sus áreas de interés académicos son muy amplias. Arqueología y Etnistoria de Mesoamérica, urbanismo antiguo comparado, economía política de estados antiguos y métodos arqueológicos. Al respecto han partido cursos en diferentes universidades de los Estados Unidos, como la Universidad de Albany, Nueva York y la Universidad de Loyola de Chicago, además de la Universidad Estatal de Arizona. Y ha encabezado múltiples proyectos de investigación. En México tiene una larga trayectoria, en la cual destacan sus trabajos en el estado de Morelos y en los últimos años en Kalishlawaka y el Valle de Taluta, en el estado de México. Su obra escrita es muy amplia, entre sus títulos recientes está de AFIX y la edición de los libros de postclase. La vida urbana, las funciones urbanas y el significado urbano. Voy a platicar un poquito sobre estos cuatro temas. La forma urbana es cosas como el tamaño de la ciudad, la arquitectura política, arquitectura grande, las viviendas y patrones espaciales y la planificación. Y esas son la forma, la organización espacial y tamaño de las ciudades. La vida urbana tiene cosas como viviendas, trato de leer, no de lo que está esta. Varias en ciudades hay diversas ocupaciones, clases sociales, grupos étnicos, también hay barrios y casas y hogares, estudio de la economía urbana. El tamaño de las ciudades antiguas en el plazo real es de suma importancia, la religión, salud, vida excelente y democracia. Es un enfoque mayor del proyecto Kalishlawaka, es la vida urbana, porque excavamos casas para aprender algo de la forma de vida de los inhábitables ancianos de Kalishlawaka. En la definición de ciudades, una definición muy importante a lo de Lewis Wirth, un sociólogo. ¿Y qué sociedad? Pues para mí esta ciudad es un asentamiento permanente con una población grande, con una población densa y con heterogeneidad social. Y en los estudios de Mesoamérica, es muy obvio que una ciudad muy grande como Teotihuacán era una ciudad grande, densa, permanente y mucha es de complejidad social. Pero, los sentimientos, los sentimientos, por ejemplo, de la clase de las mayas, eran ciudades y no. ¿Cómo se les dice que no? Porque aquí se ven los planos de Teotihuacán junto al plano de Etical, a la misma escala. En Etical, hay mucho espacio, es vacía. En Teotihuacán los edificios son muy cercanos, casi no hay espacio, es vacía. Pero en Etical, la mayoría del espacio era hasta cien casas. Los profesores dicen que Eustica no era una ciudad. Y con esta concepción, Cali Semata no era una ciudad, pues solo hubo una sola ciudad en la posclásica del centro de México, que era Tenochtitl, según esta definición de la ciudad. Pero para mí y para otros, esa definición no es lo mejor. Hay otra definición que enfoca en las funciones urbanas. Las funciones urbanas son actividades o instituciones en una ciudad que tienen efectos en un lugar más grande. Por ejemplo, religión. Si hay un templo en una ciudad y gente viene del campo para ceremonias, pues este templo es parte de una función urbana. Otra es producción artesanal. Si producen herramientas de obsidiana o de cualquier otra cosa en una ciudad, y si hay intercambio con el campo, es una función urbana. Otros son de comercio o de administración. Las funciones religiosas son los templos y las actividades en los templos, las actividades rituales y religiosas que existen en las ciudades. En Mesoamérica, yo creo que todas las ciudades antiguas tenían funciones religiosas muy importantes. Otra es la producción artesanal. Lo siento, algunas de esas transparencias son los textos en inglés. Es que tengo, bueno, tengo muchas transparencias de un curso en urbanismo que tiene la Escuela Internacional de Articología hace unos años, en español, pero no podía abrir los archivos de PowerPoint. Bueno, hay que leer en inglés. Ojalá que todos puedan leer. Pues si van a estudiar en Mesoamérica, hay que leer en inglés, en español. Es lo mismo que digo a mis estudiantes de Estados Unidos. Si ellos quieren estudiar esta historia, hay que leer en México, hay que leer en español. Tal vez es más importante para ellos leer en español que ustedes, pero de todos modos, hay muchas cosas en inglés, muchas cosas en español, y para estudiar estos temas hay que leer los dos. Pues es mi explicación. Bueno, la producción artesanal. En Mesoamérica, solo algunas ciudades tenían una fuerte función urbana en la producción artesanal, porque en la mayoría de las épocas, mucha de la producción artesanal era dispuesta en muchos lugares, no solo en ciudades, en las aldeas, en los campos. El intercambio regional por mercados. Si hay un mercado en la ciudad, y gente viene del campo al mercado para comprar cosas, bueno, es una función urbana. Y administración. Ese otro tipo de función urbana que es casi universal en la Mesoamérica, es la administración, es la política. Porque la mayoría, casi todas las ciudades antiguas mesoamericanas eran capitales, eran capitales de reinos. Tal vez reinos muy grandes, como el Imperio Azteca, o menos perfecto, a veces de la época posclare. Es un tema complejo. El intercambio regional por mercados. vitrodilgonal por mercados. La otra libertad del derecho a pasar a pasar a pasar que recibniste de cierre conarde. Es una referencia, de dónde se han funcionado, las locosiÉs de la Kathleen y Nicodona en len�ar. ¡Suscríbete al canal! No tenemos ni una idea del significado alto de ese templo. ¿De qué deidad? ¿Quién sabe? ¿Qué ritos? ¿Quién sabe? Pero significa medio, el tamaño, la forma, la ubicación de esa pirámide nos da información sobre el poder de los líderes y también del significado social de ese templo dentro de la sociedad de Teotihuacán. Pues es un significado medio. El significado bajo es cómo la gente usa el ambiente arquitectónico. Por ejemplo, cosas como cómo se puede identificar el uso de los edificios. Esos sitios sociales, privacidad, accesibilidad y todo esto. Es cómo personas usan los lugares, los espacios arquitectónicos. Y voy a ilustrar esos conceptos de niveles de significado con el recinto sagrado de Tenochtitlán. El significado alto es que el templo mayor tiene un significado en el mito del nacimiento de Huitzilopochtli. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay códices que muestran este nacimiento de Huitzilopochtli. También hay reportes en los escritores como Sahagún y Durán y otros. Y también encontramos en el templo mismo el alpinio de Koyashaki, que es como prueba de estas interpretaciones del significado alto de este templo. Pues en este ejemplo tenemos mucha información sobre cosmovisión y significado alto de este edificio. Pero sin códices, sin fuentes escritas, sin esculturas, sería muy difícil reconstruir el significado alto. ¿Pues qué era el significado medio sobre el templo mayor? Bueno, el primero es el poder y la riqueza del Imperio México. El tamaño del templo mayor, sus decoraciones, los otros edificios juntos, y las ofrendas, que son increíbles, la riqueza de las cosas en las ofrendas. Estos nos dan mensajes sobre el poder y la riqueza de los México y su imperio. Estos mensajes es lo que llamamos significado medio. Otro aspecto del significado medio es identidad. Los mexicanos pusieron unas cosas, referencias muy explícitas a Teotihuacán. Por ejemplo, unos altares en el estilo arquitectónico teotihuacano, hay unos entierros con vacías de Teotihuacán. Hay varias cosas en que los mexicanos están diciendo, estamos los heredores de la gloria del pasado de Teotihuacán. Y esos mensajes son significados medios. El significado bajo significa, por ejemplo, accesibilidad. Teotihuacán, y tal, lo que son los dos, es de ciudades postclásicos, en que tiene un recinto con muro, cerrado, un recinto cerrado. Las otras ciudades postclásicos, las plazas centrales son abiertas. Las personas pueden andar a la plaza sin barrera. Pero en Teotihuacán pusieron un muro para cerrar el cifraljado. Esto es parte del significado bajo. Las personas no pudieron andar al templo mayor sin entrar por el muro. Tal vez hay reglas que quién puede entrar, que no puede entrar. Otro aspecto de significado bajo es lugares de accesibilidad ilimitada, como la casa de los guerreros águilas aquí. Bueno, en la Ciudad de México, en muchos de los trabajos sobre urbanismo, dicen que hay tres etapas, Teotihuacán, Tula, Tenochtitlán. Pero en realidad hay cuatro etapas. Teotihuacán, Tula, las capitales, las ciudades estales, capitales de las Altepec, y luego Tenochtitlán. Y Calixtoacá, no es una imagen de Calixtoacá, pero Calixtoacá es un ejemplo de una de esas capitales de ciudades-estado. Bueno, en la planificación urbana, hay unas principales antiguas, y aquí son tres. Los edificios públicos están ubicados alrededor de plazas. Segundo, hay planificación del centro de sitio, lo que llamamos el epicentro, pero fuera del epicentro no hay planificación. La mayoría de las residencias no tienen planificación. Y el tercer, el principal, es el inventario arquitectónico. Cada ciudad en Mesmercia tiene su templo mayor, tiene su palacio, tiene su huevo de pelota. Bueno, cuando construyó la ciudad de Teotihuacán, había muchas innovaciones para la planificación urbana. El tamaño de la ciudad era más grande que otras ciudades. Este, tamaño de los templos mayores eran más grandes que ciudades anteriores. Planificación ortogonal de toda la ciudad. Esta es una innovación muy, muy rara en Mesoamérica, muy muy rara. Dominación por una calle, no por una plaza, pero por una calle, y casas muy estandarizadas. No hay plaza central, no hay descanso de pelota, no hay un palacio obvio. Bueno, pues cuando construyeron a Tula, regresaron a los principales antiguos mesoamericanos, como un rechaza de las principales de Teotihuacán. Si hay plazo, no hay calzada grande. Si hay palacio, lo más obvio. Hay unas innovaciones en Tula. El alto nivel de la formalidad de la plaza, de los edificios, los templos circulares, este, altares con calaveras, y el plano de los palacios. Y vamos a hablar sobre estos después. Pues, vamos a hablar de ciudades aztecas. Bueno, yo pongo calizcovaca como ciudad azteca. A algunas gente no nos gusta este término, porque para mucha gente, azteca significa México. Para mí, en mi uso, azteca significa la gente que vio en el centro de México en la época postclásica. Pues las aztecas incluyen los nahuas, otomís, matlatzincas, varios grupos épicos, y ahora es como el Valle de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, aquí el Valle de Toluca. Bueno, en el estudio de las ciudades antiguas, se puede dividir la arqueología en dos enfoques, arqueología monumental y social. Monumental es de los edificios muy grandes, y el significado es de religioso. La arqueología social es de la arquitectura doméstica, y las funciones económicas y la vida urbana. Pues unos ejemplos, el templo mayor, Tlalocotanayuca, de la arqueología monumental, y las excavaciones en Calixtoac en los años 30. Para la arquitectura social, hay estudios de producción artesanal en Otumba, un proyecto de la vida doméstica en Yaltepec, Morelos, que hice en los años 90, y el proyecto que tenemos ahora en Calixtoacá. Bueno, Calixtoacá, pues todos saben dónde está el Valle de Toluca. Pero otra gente no sabe. Mira, hay gente que trabaja en el Valle de México y no saben. Si algo es afuera del Valle de México, no sabe nada de esto. Es la provincia. Bueno, no importa. Bueno, ustedes saben dónde está el Valle de Toluca. Es más famoso por su pirámide redonda, dedicado a Egecatl. Bueno, eso no es Egecatl. Bueno, ahí es Egecatl. La ciudad cubre todo este serotonismo. El Tampo de Egecatl se ve. Y solo hay dos edificios grandes en la planicia al fondo del cero. Uno es el de sus 16 y otro es el palacio. Pero casi toda la ocupación es en las faldas del cero. Bueno, José García Payón excavó a Calixtoacá en los años 30 con estampiones, con sombreros grandes. Y él excavó y restauró esta estructura 3, el Tampo de Egecatl. Es muy raro. Si visitan esta estructura, hay cuatro etapas. Etapa 4, aquí abajo. Etapa 3. Y las etapas 1 y 2 no se pueden ver porque están dentro. Pero García Payón reconstruyó unos muros aquí para mostrar dónde están las etapas dentro de la pirámide. Pues nunca existió estas cosas. Es una fantasía de García Payón. Bueno, hubo un altar, probablemente para sacrificios, junto a este estructura 3. Encontraban el famoso Egecatl en esta plataforma, en la cuarta etapa. Aquí es mi esposo, Cintia. Bueno, para Scala. El Grupo B tiene el Templo de Tlaloc y está ubicado un poquito más arriba de los otros templos. El Templo de Tlaloc lo designó García Payón porque he encontrado muchas de ellas las hijas conforme del dios Tlaloc. Grupo C, que se llama Panteón porque él excavó muchos entierros en esta área. Tiene unos templos pequeños. También en este grupo encontraron la famosa figuría romana. Y si tiene interés en eso, tengo en esta página de internet que tiene problemas con este asco. Es un problema, no es muy claro que sí excavaron en Calixto Baco o dónde estaba. Muchos problemas. Esto fue el 17, era el Palacio Real. García Payón lo llamó a ser Calmecac, Calmecac como escuela, pero tiene la forma precisa de los palacios posclásicos. y es casi seguro que era el Palacio o no Calmecac. Él es con muchos entierros, pero no hay mucha documentación. Él no comunicó casi nada sobre sus excavaciones, no eran bien documentados. Esta foto y este dibujo son los únicos ejemplos de la documentación de unos cientos de entierros. No hay dibujos, no hay fotos, no hay mucha información, pero sí hay las ofrendas. Las bienes y las ofrendas existen en el Museo de Antropología en Toluca. Muchos de cobre o bronce, hachas, cascabeles, cuentos de collar, de pierde verde, muchas vacías, como 1.500 vacías enteras de entierros. Sí existen las ofrendas, pero no las notas y las informaciones de ese entierroso. Bueno, nosotros empezamos con un recorrido en 2006. Cubrimos toda la zona, la zona oficial, y luego todo el serotonismo buscando artefactos y evidencia de ocupación antigua. Aquí se me parte, un parte del sitio está bajo el pueblo moderno de San Francisco, Cali, eslovaca, pero la mayoría no está bajo el pueblo moderno y está disponible a estudiar. Hay muchos magueyes, pueden ver. Hicimos recolecciones sistemáticas de artefactos. Intendimos ortofotos, fotos aéreas, pues, compramos del Estado de México y dividimos toda la zona en un cuadrículo de una hectárea, 100 por 100 metros. En cada hectárea hicimos una recolección en un cuadro de 5 por 5 metros de todos los artefactos. Y, además, hicimos unas recolecciones de artefactos generales que no tienen ese cuadrado específico. Y otras recolecciones donde encontramos elementos como pisos o muros o algo interesante. La línea negra son los bordes de la zona arqueológica oficial de Cali, eslovaca. El área con color es el área que cubrimos en el recorrido. Es un poquito más grande que la zona oficial. Cubrimos unos 4 kilómetros cuadrados. Estos son cantidad de artefactos en las recolecciones superficiales. Los más grandes tienen más artefactos. Y, en base a este plano, hicimos un incendio a este nuevo alborde de la ciudad que es 3.2 kilómetros cuadrados. La zona oficial de INAH era como 1.2 kilómetros cuadrados. Y eso muestra que parte está cubierta por lo moderno y parte no. Y toda la información del recorrido tenemos en los informes todo en español entregados o consejos de arqueología de INAH y también los están en el internet en mi página en Arizona State. Bueno, esta temporada es para la excavación. Hasta ahora tenemos 15 áreas de excavaciones. La mayoría son en el parque central del sitio. por algunos a los lados esto y esto áreas más lejos del área central. En el área central aquí tenemos el Ejkak, el Kralok, el Palacio y Guadalpallota. Tenemos tres excavaciones cerca del Palacio. Tres excavaciones de terrazas y elementos de drenaje porque eran muy importantes las terrazas en Cali Slovaca porque toda la gente vivía en el pendiente y cultivaban su maíz y magueño y otras plantas en los pendientes y hay que construir terrazas para vivir y cultivar en un cerro. Tres siete excavaciones para buscar casas y en seis de estos sí encontramos estructuras. No sabemos si todo eran casas pero sí estructuras. Bueno, las unidades trescientos siete y ocho tal vez era un High Grand District el área de tal vez de los ricos porque aquí es el Palacio y aquí es el Ejkak están en el centro aquí. Aquí es el Palacio y el Ejkak así aquí son las dos excavaciones trescientos siete encontramos unos muros un muro aquí otro muro y ese es un pavimento y pensamos que la casa era más o menos así. Ya hemos excavado ya y este el piso estaba aquí y ya se excavaba abajo del piso un pavimento exterior y un basurero y ese basurero era increíble en un nivel de diez centímetros encontramos treinta y cuatro bolsas de fragmentos de cerámica más de diez mil tapocates en un solo depósito es increíble bueno en esa unidad excavamos unos dieciocho fragmentos de cobre o de bronce la mayoría son cascabeles esa es la mayoría de los artefactos de cobre que excavamos en toda la zona por alguna razón la gente de esta casa usaba más cosas de cobre más de estas cascabeles y pinzas que los de otras casas aquí son los tipos que encontramos de cobre cascabeles orejera agujas y pinzas bueno una trescientos nueve está más al fondo pusimos un pozo de prueba encontramos un empegado y excavamos más y es una casa con varias empegados exteriores este y esta es la parte central de la casa y tiene un montón de este colapso constructivo este resto de los muros y piedras bueno para sacar fotos vamos a subir la escalera y pensamos que la casa era así un cuarto central con este con piso de tierra y todo el colapso este constructivo era sobre este piso central un cuarto aquí con este piso de piedra un empegado muy bien hecho un cuarto aquí que no entendemos bien y un empegado muy bonito aquí enfrente con tres etapas tres niveles de piedras tres etapas de etapas de construcción en en el centro hay ornamentación arquitectónica que encontramos esos son los clavos son decoración que usaban en las casas y en los templos y este tiene un piedra con grabado con como grifos bueno algunas excavaciones eran como casi como proyectos de rescate porque los dueños de los terrenos nos dieron una fecha que iban a empezar a cultivar el subterreno que tenemos que salir por tal fecha en este caso estamos excavando hasta la fecha empezamos a tapar mientras que estamos dibujando para terminar en la fecha necesaria pero si terminamos sin en este entrar los arqueólogos bueno esta unidad es una casa sobre una terraza es más más alto un poquito arriba del templo de Tlaloc estamos aquí y en en terraza encontramos este parte de la casa no todos los muros quedan para buenos muros en ese lado aquí y aquí pero una cosa muy sofridente aquí es la calidad de construcción en este muro que es esta en la mayor de las casas yo he excavado muchas casas post clásicas en Morelos y la construcción no es esta calidad parece que aún las casas pequeñas tal vez de los campesinos ahí en Cali Slovaca tiene materiales y métodos de alta calidad y tenemos un hallazgo sorprendente en esta excavación que era este una lieve es de cerámica y encontramos en el relleno de la terraza junto a la casa 311 y es grande más de 30 centímetros es como de 3 centímetros de ancho cuadrado con un elemento aquí y lo que era era parte de un incensario un bracero grande de Tlaloc y estos son ejemplos excavados en el templo mayor y en Tlalocco pero por el tamaño de ese relieve el bracero era como más de un metro de altura bueno ¿dónde está lo demás? quién sabe sólo encontramos ese pedazo ¿y por qué están relleno de una terraza? no es un gran tiempo nada quién sabe es una cosa que no sabemos hubiera 315 en el recocimiento de 2006 vimos esta línea de piedras expuestas por erosión y pensamos que eran parte del muro de una casa pues empezamos a excavar estos y cuando limpiamos encontramos piedras se ve la forma de la estructura ¿verdad? si puede encontrarlo dígame porque yo no sé qué excavamos más encontramos más piedras quién sabe este no sabemos qué era esto hay unos fragmentos de áreas que parecen como empegados pero son fragmentos hay unos fragmentos que tal vez son muros pero quién sabe esto es un misterio esta excavación bueno pero mientras que estábamos excavando esto unas muchachas estaban en el terreno más alto estaban practicando sus ingles ese muchacho de 6, 7 años me dice hello I love you hello pues vamos a fuimos a hablar con su mamá que era güey del terreno y ella nos dejaron de entrar para ver y lo que encontramos es que pusieron la máquina para nivelar el terreno y van a construir una casa en la nivelación encontraron esto y es parte de un empebrado y nos dio permiso excavarlo pues estamos excavándolo ahorita y ya tenemos esta más o menos pensamos que hay dos áreas que hay empegadas muy bonitos muy bien hechos muy planados son como los empegados exteriores en otras casas en el centro otro depósito de colapso constructivo como en la otra casa y hoy en la mañana estaban este quitando esas piedras y encontramos unas vasijas cerámicas parciales en esta excavación hay un área quemada un área grande donde el piso donde el suelo es quemado el suelo es como es barro y está quemado un barro cocido muy duro también hay muchos fragmentos de bajareque quemados ¿saben que es bajareque? ¿saben que es los ojos sí o no? no bueno bajareque es un técnico en inglés es es un técnico de construcción se hace un caso de palos y luego con el lodo y el lodo que se pone para el muro es bajareque y el lodo es de seca en el sol pero si la casa quema el barro quema es como cerámica o sea es barro cocido y encontramos muchos fragmentos muy grandes de ese bajareque quemado tanto en esta excavación como en el anterior y eso significa que esa casa quemaron pues no sabemos cómo exactamente cuándo pero hay mucho carbón y que podemos usar para el echamiento de carbón y otro pozo interesante no es muy inseguro pero parece que la ocupación en estas unidades son muy tardíos casi a la época de la conquista española porque la cerámica tiene los tipos que son muy tardíos pues podemos inventar un cuento que ah vinieron los mexicanos para conquistar los maratzincas y quemar las casas quien sabe pero en la época tardía había algunos ejemplos de casas quemadas bueno 317 otra esta empedrado ese es cerca del museo del sitio en calislovaca y seguimos estos encontramos varios muros de casa empedrados y también otra área de fuego de barro quemado y barro quemado otras excavaciones que tenemos unas excavaciones muy hondas otra en que encontramos nada y observamos una ceremonia muy importante que en el equinoccio el medio de marzo estos danzantes muy auténticos no se puede y hacer es un área pública sagrada importante y hay ceremonias algunas son como estas que son fantasías otras ceremonias de los niños de las escuelas es muy interesante que siguen usando este espacio público central para ser mujeres de la comunidad bueno algunos de los artefactos que encontramos mucha cerámica doméstica tenemos cientos de miles de tapocates que vamos a reconstruir los tipos de las fasijas y las actividades fasijas importadas una cosa interesante es que casi no hay comales en los sitios postclásicos en la de México en Morelos en Puebla Tlaxcala Hidalgo hay muchos comales pero casi nada eso significa que no ha estado comiendo muchas tortillas no si si como se puede hacer tortillas sin comar en los sitios tarascos no hay comales y los tarascos comieron más maíz en forma de tamales y es muy probable que haya más uso de tamales de tortillas aquí en esta área incensarios muchos de estos esos no son de los templos son incensarios para los ritos domésticos porque encontramos estos en contextos domésticos y los tejos esos son monedas ciclos hechos de tapacates tapacates de todo tipo son pequeños tamaño de monedas y encontramos cientos y cientos y cientos esta zona arqueológica tiene más tejos que cualquier otra zona arqueológica en mesoamérica y quien sabe por qué para qué eran estos tal vez para usar en en patoli o en el gambling como se dice gambling en juegos en las vegas en las vegas de los aztecas es una cosa muy interesante es que no sabemos el uso de estos pero cada casa tiene muchos de estos figurillas algunos son este estilo típico de el centro de México estilo azteca estos es un ejecatl no se ve bien aquí pero si es un ejecatl otro estilo no hay este burgo hay figurías de españoles todos estos son figurías de la tradición posclásica pero son imágenes con trajes españoles esos encontramos en en los niveles más altos de unas excavaciones la mayoría los demás artefactos son típicos posclásicos bueno cuando excavamos un depósito colonial geniato porque encontramos clavos de fierro huesos de vacas y caballos cerámica vidriada pero aquí la única cosa que puede señalar que son esos depósitos posconquistas son esas figurías pipas muchos artefactos para industrias de maguey estos raspadores que son para sacar la fibra de las pencas de maguey y los malacates para hilar las fibras obsidiana unas cantidades de obsidiana de lo que hemos este clasificado es indicar dos cosas bueno esta cantidad de obsidiana en las excavaciones obsidiana en comparación con cerámica eso significa que dos excavaciones son mucho más obsidiana que otros y sugiere que bueno pensamos que había producción de elementes obsidiana en esto y tal vez más uso de obsidiana en esto pero indica que hay variación entre las unidades domésticas en la producción y en el uso de obsidiana obsidiana esto obsidiana verde obsidiana verde viene de este cerro de las navajas que es cerca de Pachuca y de algo y es muy fácil de identificar la obsidiana verde y todo viene de este de un solo este yacimiento y en la mayoría de los sitios posclásicos obsidiana verde es como 90% 95% de toda obsidiana pues obsidiana de este yacimiento dominó el intercambio en todo el centro de México excepto de aquí aquí obsidiana verde es menos que 40% lo más probable es que tiene más obsidiana del oeste porque hay obsidiana gris obsidiana no verde en yacimientos que están en el área de Tarasca y es muy probable que consiguieron más obsidiana de Tarasca aquí que en los otros lugares en el centro de México pero hay pruebas químicos que vamos a hacer que podemos este determinar la origen precisa de obsidiana otras actividades este García Payón excavó la arquitectura grande pero no hizo buenos análisis pues hicimos unos estudios de la construcción de las piedras y las etapas de construcción de los templos y de la arquitectura grande otra actividad de estudio de las esculturas estos no excavamos nosotros estos son del trabajo de García Payón él excavó muchas esculturas y estos son el estilo puro mexica esas esculturas pueden salir del templo mayor estos en el Museo Nacional de Otroecología encontraron en la cima del Cerro Temismo en el siglo siglo XIX creo pero hay muchas de estas esculturas en estilo mexica porque están aquí en Calistovaca quien sabe tal vez eran escultores mexicas aquí o tal vez escultores aquí viajaban a Tenochtitlán a aprender como como este taller la escultura en el estilo mexica no sabemos pero hay más esculturas en el estilo mexica aquí en Calistovaca que en cualquier otro sitio creo que hay más que el del templo mayor de Tenochtitlán todos son los museos de Antropología en Toluca y no están publicados no están estudiados pues tenemos una historia de arte que desarrolla un estudio de esas esculturas para entenderlo mejor pero en adición de la escultura del estilo mexica y el ejecarles es un mejor ejemplo el ejecarles el estilo puro mexica son unos relieves en el estilo local y algunos tienen un guerrero tal vez era el rey o no sabemos quién era pero varios de estos relieves locales tienen este emblemo de un pájaro este lo lleve encontrado en un emperado frente al templo uno está ahora en el museo de sitio esto encontrado en el no recuerdo en cual templo casi esto es un persona aquí con su escudo con este diseño con sus flechas hay una vibra aquí y esto puede ser una fecha uno jaguar o uno perro no es no es no es si es un perro o una jaguar pero encontramos este este emblemo en no sé cuántos cinco seis siete relieves pero qué es el pájaro puede ser un pájaro yo pregunto a mi suegra que es biólogo qué pájaro es parece un pájaro puede ser un pájaro volando porque tiene su este sus patas aquí abajo y su su alas aquí aquí atrás bueno este tal vez es el nombre del rey tal vez el nombre del dinastía o tal vez el nombre de la zona una cosa que no sabemos es qué gente hablaba qué gente este vivían en en Cali eran matatinkas basadas otomis nahuas todos algunos no sabemos nada de esto pues no sabemos en qué idioma y qué era el nombre original de la zona o en qué idioma era el nombre original bueno vamos a resumir este Cali es la tradición urbanística del centro de México los atributos de planificación en las ciudades posclásicas las capitales de las ciudades de los estados este de Tula es el plan del epicentro plataformas de caladoras templos circulares y palacios innovaciones de las ciudades este capitales de ciudades de los estados son templos de doble escalonata y plataformas o altales bajas y palacios cales y palacios tienen cuatro de esos seis rasgos y vamos a ver cómo están plano del epicentro las ciudades capitales de las ciudades estados aztecas eran copias de la ciudad de Tula eso es Tula Hidalgo y esto es un ejemplo Cuarta Talco en Morelos y se ve que la forma es muy semejante el templo mayor en el lugar este de la plaza un huevo de pelota en frente un edificio en forma de T abajo bueno Cuarta Talco es más pequeño esto es como en una escala común pero otros tienen semejante como este palacio del lado este huevo de pelota eso te ha pensado con Morelos son copias de Tula pero Calistovaca no no hay un plazo central no hay una formalidad de organización especial de los monumentos públicos y la orientación del templo este central no es al al es opuesta que las otras ciudades bueno ese no tiene la forma de las otras ciudades posclásicas otro asco es el al 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 calaveras el primero era en Tula en el coral calaveras y huesos y en Tenochtitlán hay varios no es de las piratas ellos también usaban calaveras y huesos cruzados pero bueno en 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 regimen azteca este símbolo no era de muerte pero el símbolo de la vida porque el símbolo de las curanderas que es un curander en el concierto de la y era asociado con la vida y con los ceremonios de 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 las curanderas y hay algunas manifestaciones por ejemplo en Tenochtitlán está decorado con calaveras afuera y dentro hay un mural con pintura de esto en Calixtlóaca hay esta plataforma cruciforma influencia de Egipto ¿verdad? ¿símbolo de Ankh? no no ¿qué pasa? bueno yo acepto pero no puedo hacer nada bueno templos circulares bueno no todos son idénticos no son mis separantes ¿no? de Calixtlóaca es muy similar de las otras en las ciudades posclásicas o dentro de México que son los planos de algunos y la ofrenda de Egipto en Calixtlóaca no es único en este plataforma redonda en el metro Pino Suárez encontró la escultura de Egipto pero en este caso de Egipto en forma de mono los palacios bueno empezaron la forma en Tula y luego en las ciudades posclásicas Calixtlóaca y también en los códices es una forma común de los palacios posclásicos y Calixtlóaca es un buen ejemplo de esto es un plano estandarizado de los palacios pues pues en algunos rasgos Calixtlóaca es muy semanal que en las otras ciudades en las formas de las formas de la arquitectura tipos de edificios pero en otros rasgos es muy distinta la organización espacial y otras cosas y como podemos explicar esos elementos bueno no sé estamos en medio de trabajo de campo y no tengo respuestas ahora bueno es un resumen de ideas de planificación urbana empezaron con formas antiguas luego Teotihuacán que no tiene nada que hacer con las ciudades más antiguas luego Tula que no es un descendiente de Teotihuacán pero un descendiente de las ciudades mayas o otras ciudades mesoamericanas luego las capitales aztecas y finalmente Tenochtitlán que tiene influencias de todas estas tradiciones bueno eso es todo tenemos un blog en inglés si quieres seguir lo que estamos haciendo en el trabajo y aquí es soy yo no no soy yo bueno es todo gracias gracias pues vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas quiero comentar estamos conectados día a la videoconferencia con la unidad académica profesional en el artículo de la UAM y los estudiantes de la Administración de la Universidad de la Universidad están presentes de manera virtual en la conferencia un saludo a Yael gracias a Romén y toques a la gestión para que esto se llevara a cabo en la academia mundial ¿Alguien gusta hacer una pregunta? Yo tengo entendido que los cortecas derivan tres culturas pasaron cotoní genérico ¿Qué tanto hay de común heredado entre los tres y los cortecas? Es... Yo creo que es muy es muy difícil porque no no hay información concreta sobre ese tema bueno hay gente hay arqueólogos que piensan que se pueden identificar grupos étnicos con con este hallazgos arqueológicos yo creo que es muy difícil bueno estoy excavando Calaiso y yo no sé si eran los otimis los mazawas los matatzingas los gawas totecas los zapotecas mayas quien sabe es muy difícil y y lo que hacen los otimis es bueno es otra cosa muy difícil la arqueología en la época posclásica todavía no hay muchos sitios excavados y no tenemos un bien entendimiento de los conjuntos de artefactos regionales en el centro de México y sin esta información de como era la cerámica las casas la lítica las artes las esculturas en muchos lugares del centro de México este no podemos este no podemos este ver temas como esto por ejemplo en la calle de Toluca ¿cuántos sitios posclásicos están excavados? Calislovaca hay unos otros con pequeñas excavaciones pero el de Tartanango si tiene ocupación posclásica pero por un área del tamaño del aire de Toluca es increíble que que poco hace el trabajo arqueológico y bueno todavía no tenemos una cronología para ver es muy difícil ver en qué época son los hallazgos arqueológicos es un tema muy importante en el proyecto es desarrollar una cronología con la estratografía con la cerámica con las fechas radiocarbonicas pero todavía no tenemos una buena cronología bueno yo yo tengo yo no tengo mucha confianza en las leyendas de los toltecas las leyendas de los toltecas son son las leyendas que de lo que pensaban los aztecas de los toltecas y para mí no son textos de histórica empírica son mitos y leyendas de lo que pensaban los aztecas acerca de sus ancestros los toltecas ¿sí? ¿sí? pues gracias se oye mucho gracias por esta conferencia porque sobre Canisla Huaca después de García Payón casi no se ha hecho ningún trabajo lo mismo que en Marinalco ya lo que había excavado bien regular o mal García Payón es lo que sabíamos mi principal preocupación es la expansión urbana que posibilidad en el futuro si vas a continuar estos trabajos en Canisla Huaca de no perder esos territorios que ya se ven urbanizados porque después va a ser muy difícil remover las habitaciones que ya las vimos que están ya casi en las cerca del núcleo del sitio arqueológico y eso pues va a ser otra gran desventaja para no conocer el desarrollo previo a la conquista española una pregunta quizá la más obvia ¿por qué Canisla Huaca está ahí? ¿por qué escogieron este particular sitio que es en el Somontano parece en el Somontano quizá después el poder político pasó a la antigua Toluca en la época de la conquista de la Triple Alianza tenía tenido de Calisla Huaca que era más importante en una ocasión en una época que Toluca Toluca se convierte posteriormente en el sitio y es la cabecera tributaria que aparece en la matrícula y en el Coisa de Mendoza ¿no? y la otra pregunta que siempre nos ha llamado la atención la famosa figurilla romana ¿no? ¿qué está haciendo ahí? es como encontrar una botella de Coca-Cola en el Templo Mayor o sea es una cosa definitivamente una intrusión un este como dicen en inglés un practical joke ¿no? de alguien que decidió ponerla ¿no? porque además nada más es una figurita ¿no? es como el caso de la llegada de los árabes a Mesoamérica que solamente dejaron la palabra tepe y se regresaron ¿no? y quiere decir también un artículo como cerro en náhuatl ¿no? dejan una palabra y se retiran dejan una figurilla y se retiran ¿no? porque obviamente no encontramos absolutamente nada más excepto esta famosa figurita pero no voy a decir a nadie bueno primero que se pregunta ¿por qué Calixto Baca? sí era era conocido antes como Matasinco y era era capitano de todo el Valle de Toluca y era la ciudad más grande más poderosa en toda esa región y yo creo que una cosa importante es su ubicación en el cerro tenismo porque aparte del este palacio el palacio de Puebla de Toluca toda la ocupación todos los edificios públicos son en el cerro para poner los templos de Talaqu y Eka en el cerro tuvieron que excavar mucho en el cerro y construyeran terazas muy grandes para poner un área ese nivel largo para sus templos mucho trabajo y era completamente cubierto con terrazas con sus casas y yo si estaba acercando a Kalisluak del norte hubiera sido un cerro muy impresionante con un cerro lleno de ocupación de muros de templos y yo creo que tal vez es importante su ubicación en un cerro pero aparte de eso es difícil y Toluca no sabemos mucho de la antigüedad de Toluca no hay un este un zona arqueológica grande que puede corresponder a una ciudad grande en Toluca y y que pasó y es un problema en la arqueología yo soy de esa región y que no sabemos nada del sentimiento antiguo de Toluca de la cabeza de Rwanda bueno este en mi página de internet tengo varias posibilidades porque existe esta cabeza uno es que era un una broma John Paddock un arqueólogo que por muchos años estaba en la Universidad de las Américas él dijo a sus clases que era un este una broma de un estudiante lo puso en el sitio de García Peón pensó que ah encontramos esto aquí y muchos arqueólogos aquí en México que tienen contacto con Parag creen esta cosa yo platicé con gente que conocían a García Peón y yo platicé también con la vida de bueno este Parag dijo que Hugo Moedano era la persona que puso el este cabecita pero yo platicé con este la viuda de Hugo Moedano y él ya dijo que piensa que él no hizo esto bueno otra es que tal vez era introducido este que tal vez es una figura humana traída por los españoles en una ofrenda de la época inmediatamente después de la conquista como que tenemos depósitos con esas figurías romanas aunque tal vez era una figura humana traído y pusieron en un entero otra es que quién sabe si es un figurino romano o no en las publicaciones de Christoph que es el difusionista que publicó esto Christoph dice ah profesor tal dice que es un de estilo romano para mí no es suficiente yo quiero ver un grupo de cientos de figuras romanas y esto para verificar que si es romano eso no hemos probado que si es romano pero puede ser hay otros arqueólogos aquí en México me han dicho que puede ser un figurino de la época colonial traído por los españoles en un entero que es un poquito después de la conquista española otra posibilidad es que era introducido en las colecciones después de esta excavación García Payón no tiene buenas notas este hallazgo no hay foto del hallazgo en el campo no hay dibujo no hay notas de campo que aún encontramos un figurino muy claro hoy no hay nada de esto no hay catálogo de García Payón catálogo de hallazgos que tiene esta figura no hay nada de documentación el ex de los años 30 cuando publicó la figuría 1960 1960 1960 20 años después de las excavaciones publicó la figuría varias personas han hablado con García Payón antes de 1960 él sacó esta figuría en su oficina y yo que yo excavé esta figuría romana en Calixto Baca pero no puedo publicar porque nadie va a creer pero un difusionista Jaime Galdés lo este supo que hubo esta figura y él iba a publicarlo en 58 59 y por eso por fin García Payón lo publicó pero sus publicaciones en dos en un lugar dice que era de estructura 5 en otra publicación dice que era de estructura 6 en cual él lo encontró no hay documentación su su trabajo de campo no era de los estándares estándares arqueológicos del siglo XX bueno ahora tenemos más los técnicos son mejores mejores estándares de reportación pero se buscan otros proyectos arqueológicos en México en los años 20 y 30 como Antena yucar en muchas otras zonas en Teatihuacán ya tiene mucho mejor esta información sobre las excavaciones o azaleazgos que falta para esta figura pues no para mí es malo que no podemos probar que no es correcto que no es válido pero no podemos probar pues otra posibilidad es si es un figura romano pues romano pero un poquito antes de Calislovaca empezó la ocupación en como el siglo siglo XII bueno tal vez vinieron los romanos lo puso y salieron como dices y luego siglos después y encontraron que aquí es un figura antigua vamos a probar un entero o quien sabe ¿existe algún tipo de tradición oral entre los habitantes de Calislovaca que puedan explicar cuestiones de su vida o sea esos ritos o algo por el estilo no hay no hay gran continuidad en la ocupación porque después de la conquista española la gente era en la congregación movieron las personas aquí a Toluca movieron a los españoles y no hay mucha continuidad la tradición oral no está platicando mucho con gente y bueno dice que hay una campana en el cerro está hundido y cuando tratan de sacarlo no lo pueden y rompen el lazo no pueden sacar la campana hay cosas como esto o por ejemplo cuando construyeron la iglesia en el pueblo en el siglo 19 subieron al cerro para sacar piedras piedras de los templos que están en la cima de la cero estaban sacando piedras saqueando la zona piedras y la iglesia tiene muchos grabados antiguos es muy interesante pero encontraron la escultura que están en el museo este museo nacional y pensaron que esa escultura era un mensaje que no es bueno seguir sacando piedras de las pirámides y pues la tradición oral que yo he encontrado son cosas así y no no tienen nada bueno nada útil para interpretar la zona antigua la ocupación antigua de la zona pero si encontramos algunas cosas interesantes por ejemplo Casio Fallon no tiene bien documentado exactamente de donde salió el escak dice que era una plataforma en el templo 3 pero exactamente donde él no dice pero el custodio la zona que la educación era de Gina su papá trabajó con García Payón y anunció que su papá dijo que le hagas encontrar en ese lugar yo creo que es información buena es un tipo de tradición oral y estamos usando este tipo de información para ver de donde vinieron las esculturas o otras cosas porque movieron las esculturas de varios lugares cuando encontraron un lugar y pusieron otra y tratamos de reconstruir cómo era la zona antes y después del trabajo de García Payón para la ocupación antigua este yo creo que ahora no no queda mucha información útil sí en realidad no puedo decir qué era en otros lugares hay integrados buenos pero están asociados con casas como áreas como patios exteriores de las casas y hay arte de tacos domésticos alrededor pero yo estoy pensando si están los templos y el palacio al fondo y templos importantes en la cima debe ser un calzada un camino ceremonial para subir pero estamos buscando para ver si hay evidencia de esto pero todavía no hay que hemos encontrado la otra cosa yo creo que si hay mucho la costumbre de Tarmar Lice en lugar de tortillas todavía hasta la actualidad en algunas zonas de aquí se acostumbra a hacer un tamal con frijol que acompaña la comida lo utilizan como tortilla claro y en la época colonial lo van a utilizar para el mol por ejemplo no solamente en esta zona sino también en otra parte yo lo he visto o lo he comido bastante por este pan de la sal la gente lo acostumbra tomar en lugar de tortilla te dan el tamal yo creo que por eso no hay tantos comales yo creo que era muy frecuente el uso del tamal ah bueno ok pero mira muy sorprendente porque en mis asignaciones modelos comales son 10% de los tapocates aquí son como .001% disculpen disculpen hace un año muy fuerte una vez que estuve en cadizahueca y encontré el museo en un estado bastante deplorable había mucha humedad en el que lo administra es casi un policía me parece que es administrar este museo por el gobierno municipal de Toluca no se que tuviera pruebas o que alguna solución alguna propuesta que se pudiera hacer para tratar de mejor que pasara al museo para el INA o no se que que podría pasar en este caso si es un problema porque la zona aquí es de INA que encarga de INA el museo lo consigue por el municipio y ellos bueno hasta este año no han hecho nada para el mantenimiento o nada del museo y las colecciones que están en el museo los artefactos están encargados del Instituto Mexigense de Cultura porque son de las colecciones de la la mayoría que son en el Museo de Antropología en Toluca y yo no se yo he hablado con gente del municipio con la directora de INA para solucionar algo no hay guías del sitio yo escribí una guía en inglés tengo todas las fotos y ofrecí para traducir para publicar en español no tiene interés INA no tiene interés en el Instituto Mexigense de Agricultura la ciudad de Toluca el ayuntamiento director de desarrollo económico alguien me dijo que si vamos a traducir la guía y publicarlo pero no hizo nada es una zona que falta mucho de desarrollo los caminos son malos si siguen las letras y las caracteres no va a llegar a la zona y cuando están en la zona no están bien marcados donde va para ver los pirámides y los templos no falta mucho desarrollo y es que hay varias instituciones y no están quien sabe que es un problema porque no no están no hay mucha actividad y que lástima bueno con respecto a los metales usted ha encontrado indicadores de que sean originales bueno que hayan sido creados en Calixtladoca o que provengan de otro lugar no entendí que lo que de la procedencia de los metales de bueno lo que son los arquebases de los pescadores todo lo que se encontraba en Calixtladoca es proveniente de de los unicadores que sea de producción de Calixtladoca bueno es una buena pregunta la mayoría de los arquebases de este tipo que conocemos nosotros de México son de de Michoacán y Jalisco con los estudios de de mi colega Dorothy Hussler y ella va a estudiar esos artefactos en el proyecto pero ella antes del proyecto ella dijo que ella pensó piensa que es muy probable que hubo un centro de producción de metal aquí en el Valle de Toluca quien sabe que si es en Calixtladoca pero no encontramos este el slag como si desechos de difundición y no encontramos este moldes pero no encontramos un tipo de vasija muy raro que tal vez puede ser parte de un proceso de producción pero de algo quien sabe de metal o de otra cosa pero falta estudio de esto puede ser posibilidad pero no hemos encontrado evidencia muy clara de la producción eso es muy interesante si encontramos esto respecto al maíz también creo que es alguien quien dice que los matlatzincas en el Valle de Toluca tienen predilección por comer el maíz postado en forma de palomita otra forma de consumo de maíz en el Valle de Toluca el relieve que nos mostraste en Roca en Guajolote también es símbolo de la ciudad de la ropa es curioso que hay una he visto una imagen similar en el integrado en el integrado entre Tlaxo Mulco y Santa Cruz hay un camino que sube hacia el cerro y ahí también está ese Guajolote parece que sí está en la sierrita de Toluca en varios sitios y una pregunta Tlacotetec el cerro de Tlacotetec aquí en el municipio de Toluca ¿te ha servido el material arqueológico de ahí para comparación con Calixtlahuaca si lo has utilizado si hay colecciones o creo que está en Estados Unidos muy larga si hay una colección de Tlacotetec de como más de mil vesillas y objetos San Antonio Field Museum of Natural History en Chicago eran excavados entre comillas de un antropólogo en como 1900 1905 pero sus métodos de excavación eran peores que García Payón él fue a Tlacotetec y sus notas de campo son así llegué al pueblo pagué a Juan dos pesos para tres pasijas estaba pagando a la gente de Tlacotetec para sacallar su pueblo y sus colecciones son en Chicago pero falta estudio no hay mucho estudio de esta colección y sería muy interesante hacer más excavaciones en Tlacotetec porque es una zona en un cerro con terrazas de la misma época muy interesante una de las fuentes coloniales con un señoría importante ¿no? sí ¿hay alguna pregunta más? no bueno agradecemos al doctor Michael Smith su participación su brillante participación y y algo de su constancia académica que dice a nombre del colegio mexiquense agradezco su participación en la presentación de la conferencia titulada el proyecto arqueológico de Calixtla Huaca el día 4 de mayo de 2007 en las instalaciones del colegio me firma la coordinadora de investigación doctora Carmen Salinas gracias gracias al público por su asistencia el público aquí presente y también a los compañeros de arqueología de la UAM esperemos que en las siguientes sesiones haya posibilidad para que la conferencia sea interactiva vamos a cuidar algunos detalles técnicos para la siguiente solo recordarles que los esperamos en la siguiente sesión el día viernes del 5 de mayo con la conferencia los otomones lengua y cultura que dictará la doctora Yolanda Lastra y una del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UAM gracias Gracias